Hoy, hoy voy a hacerte el amor hasta no comer más y que sea esta nuestra noche, una noche sin final Ven y enséñame a tocarte, como hacer para excitarte Muéstrame el lugar secreto, donde te erizan mis besos Quiero manejar tu cuerpo, convertirme en el experto Ser quien te haga suplicar por más Desvestirte muy despacio, ver que tiemblas en mis brazos Vas perdiendo la cordura, te entregas a la locura De correr en todo tu vientre, que intentes decir detente Pero que ya no puedas ni hablar Voy a hacerte el amor, voy a gastar tu piel Navegar dentro tuyo en un mar de placer Que te entregues a mí, disfrutar tus gemidos Que sean uno solo tu cuerpo y el mío Voy a hacerte el amor hasta no poder más Y que acabe en tu boca mi beso al final Que el roce de tus dedos me haga tiritar Y que pidas a gritos una noche más Solo una noche más Quiero ser dueño en tu cama Yo tu esclavo y tú mi ama Me pidas, tire tu pelo Como una pantera en celo Dejar atrás los complejos Que no importen los espejos Solo dos almas en libertad Voy a hacerte el amor, voy a gastar tu piel Navegar dentro tuyo en un mar de placer Que te entregues a mí, disfrutar tus gemidos Que sean uno solo tu cuerpo y el mío Voy a hacerte el amor hasta no poder más Y que acabe en tu boca mi beso al final Que el roce de tus dedos me haga tiritar Y que pidas a gritos una noche más Oye El charni y su banda ¡Va! Voy a hacerte el amor, voy a gastar tu piel Navegar dentro tuyo en un mar de placer Que te entregues a mí, disfrutar tus gemidos Que sean uno solo tu cuerpo y el mío Voy a hacerte el amor hasta no poder más Y que acabe en tu boca mi beso al final Que el roce de tus dedos me haga tiritar Y que pidas a gritos una noche más Solo una noche más ¡Uh! 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 ¡Uh!